Vamos Quien como Dios, nadie solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Un día los abismos al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador Quien como Dios, nadie solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Un día los abismos al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer Quien como Dios, nadie solo Dios San Miguel Arcángel, gran batallador Un día los abismos al infernal dragón San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallador San Miguel Arcángel, gran batallador